¡Combia! ¡Rico! 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 Mi gallina siempre saca caraqueando Con los huevos siempre saca caraqueando Mi gallina siempre saca caraqueando Con los huevos siempre saca caraqueando Ello, ello, ello ¡Ey! 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 Suadito Oye! ¡Pero que pacho ¡Qué rica chaparrita aquí! Quiero bailar, bailar y gozar, bailando con ella me quiero quedar Si tocan un corro yo no me despego, me adviento bailando después me la llevo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierte la saporrita Quiero bailar, bailar y gozar, bailando con ella me quiero quedar Si tocan un corro yo no me despego, me adviento bailando después me la llevo Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierte la saporrita Con especial dedicatoria para todo el resto mexicano Cumbia de la medianoche, ay cumbia de la madrugada Que canta blanco y negro, que viene del capital Cumbia bonita y santera, ay cumbia para bailar Préndeme la vela María, préndeme la vela Teresa Cumbia de la medianoche, ay cumbia de la madrugada Cumbia de la medianoche, ay cumbia de la madrugada Cumbia de la madrugada, que canta blanco y negro, que viene del capital Cumbia bonita y santera, ay cumbia para bailar Préndeme la vela María, préndeme la vela Teresa Préndeme la vela María, préndeme la vela Teresa Cumbia bonita y santera, ay cumbia de la madrugada Oye, oye, ¿y sabes que más me gustó? ¿Qué papi? Todo lo demás De una nena que a mí me quiere, porque le gusta como yo soy Me sigue a Guautla, me sigue a Puebla y acá te marco con puro amor Es muy graciosa, joven y rica y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran, todo y todo el mundo las puede ver De qué yo, esos ojos que mira bonito, ay De qué yo, esas manos que a mí me acarican Mami, mami, dime, dime, de qué yo Los piecitos que bailan bien, oye De qué yo, los detalles que me gustan más De qué yo, esos ojos que mira bonito, chiquita De qué yo, esas manos que a mí me acarician De qué yo, los piecitos que bailan bien, oye De qué yo, los detalles que me gustan más Es un ritmo original De hecho allá en la tierra mía Yo les brindo mi alegría para que puedan gozar San, 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 San Fernando San, 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 San Fernando San, 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 San Fernando Y un saludo para Chicapa de Castro, Oaxaca Vaya, chiquita, oaxaca ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y con quien gane Con los ramos, Juan ¡Chiquita, pala! ¡Queño! ¡Queño! Y hasta parece que estoy en Yucatán, chavo Y ya, ¡eh, eh, eh! Y un especial agradecimiento Para todo el lindo y hermoso sureste mexicano De parte de sus amigos del Internacional Grupo ¡Chica Paja! ¡Tubos! ¡Mi Beñapuebla! ¡Y Tlaxcara también! Para mi estado Oaxaca ¡Y para ti! ¡Rere Cruz! ¡Chia Paz! ¡Mi lindo Campeche! ¡Tabasco querido! ¡Viento para Galagos en Yucatán! ¡Premete Chapaquitas! ¡Sí! 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 ¡Rico Quintana Roja! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!